Música Si me llamo y no contesto, estoy fuera de servicio, eso es un modo de avión, enlego y no aterrizo, haciendo un caso, logro en el penthouse de un edificio, disfruto mis beneficios Cinco estrellas del hotel, tanto culo de mi ser, que ya yo no sé con cuál, en la que quiero coger, yo solo quiero chingar, no busco que me sea fiel, quiero darte que mañana olvidemos todos los de ayer, cinco estrellas del hotel, tanto culo de mi ser, que ya yo no sé con cuál, en la que quiero coger, yo solo quiero chingar, no busco que me sea fiel, quiero darte que mañana olvidemos todos los de ayer Yeah, Five Star, Real, ellos son bultos como Kipling, mañana me iba a olvidar, le dije, pero es que eso está apretado como una virgin, le gusta mi flow, canguero tu pack, como a mí su bumper B, siempre tengo la 45 G, Cabrón, si yo fuera tú no me feo, que estamos fue en ver, y el que se parece un mormo, movemos más H que las bolsas de Hermes, está manchao como Merle, cuando te nos paremos al lado, va a correrla más que el muñeco de Temper, que este se viró, la new Pero tengo un draco que lo baila como Moose, ese culoto le dan cinco estrellas en los review, y yo se lo estoy dando a ella en su cama Q, soy el king, como en New York le bailí, habla de millón no de mil, si no niga don't fuck with me, ya dijo fuck me, que la grabara como Ray J.A. Kim, la 6, 9 y la 96, dándole placa como Camille, Eh, el millo Gantel Cinco estrellas en el hotel, igual que los culos en mi cel, ya no sé ni con cuál, es la que quiero coger, solo te quiero chingar, no busco que me seas fiel, quiero darte que mañana olvidemos todo lo de ayer La baby quiere que quema el cuello Icy, mami quiere que le llegue gay, dice Icy, la que está perfecta en la baby, tampoco está los culos de Paisy, lo chingo todos los días pero casi, la cama parece un oasis, fumar y rápido eso es classic, el chisme en el que se hace, eso es fácil Que tú quieres honey, tengo el panel money, tengo palabras funny, que los que no me llamaban me quieren, llámale y yo pichando a un bloney, no me salen que Johnny, te conozco si eres el monstruo No recuerdo los nombres de las baby pero tengo que esperar a vosotros, y les da compensarles como se los hago cuando están con otro, y ese de aquí habiendo de decir, a las locas le gustan los locos, le gustan los yo, baby, loco, hijo de bobo y los flash y los foco, otro vi cinco estrellas en el hotel, tantos culos en mi cel, que ya yo no sé con cuál, es la que quiero coger, yo solo quiero chingar, no busco que me sean fiel, quiero darte que mañana olvidemos todo lo de ayer Cinco estrellas en el hotel, igual que los culos en mi cel, ya no sé ni con cuál, es la que quiero coger, solo te quiero chingar, no busco que me sean fiel, quiero darte que mañana olvidemos todo lo de ayer Cinco estrellas en el hotel, bio, chingo, Walter, Si no me llama y llama, no está todo, estoy fuera del servicio que cerramos ahora la vida es una del obligatorio, Yo siempre paso la mano, no me baila, no me ayúdame Yo siempre paso la mano, no me ayúdame